Hola a todos, soy Alfonso Aguador, barista de Templo Cafés. Hoy os vamos a presentar cómo preparar correctamente una infusión de Height Brothers. Ponemos las hojas de infusión en el filtro y lo introduciremos en el agua. Para preparar nuestras infusiones a granel utilizaremos 150 o 200 mililitros a 95 gramos. Esperaremos el tiempo indicado en la receta de la caja y a disfrutar.